Esta pantalla corresponde al servidor de bases de datos que hay en vuestro ordenador. ¿Desde cuándo en mi ordenador hay un servidor de bases de datos? Desde que lo acabamos de instalar junto con el XAMPP. ¿Os acordáis que os he dicho que le diréis a Start a Apache y a Start a MySQL? Pues ese MySQL es esto que estáis viendo en la pantalla. Por tanto, lo que quiero ahora es crearme una base de datos. Es decir, PrestaShop me está pidiendo una base de datos. Por eso lo que yo tengo que hacer ahora es crear una base de datos y dársela a PrestaShop. Primer paso. Tenéis un botón aquí arriba a la izquierda en el que pone base de datos, bases de datos. Así que simplemente hacemos clic dentro de este botón. Me dice que yo ahora mismo tengo agenda ERP, ERP2, tengo una serie de bases de datos creadas en este equipo. Pero yo no quiero trabajar con una base de datos que ya existiera. Yo quiero crear una base de datos. Así que ahí arriba veréis un enlace que pone crear base de datos. ¿Qué nombre le ponemos? El nombre que queráis. Si queréis, para no liarnos, vamos a poner PrestaShop. No es vital, pero sí que es importante que pongamos un cotejamiento. El cotejamiento indica el juego de caracteres que va a contener esta base de datos. Vamos a escribir en esa base de datos en japonés, en coreano, en chino, en español, en noruego. Vale, pues pincho cotejamiento. Veis que hay un montón de cotejamientos y lo que voy a hacer es del penúltimo, no del último grupo, del penúltimo grupo de codificaciones, vamos a escoger UTF-8 Spanish-C. Veréis que hay un montón de UTF-8s y por la S encontraréis UTF-8 Spanish-C. Tras lo cual, si aquí habéis puesto PrestaShop y aquí habéis puesto UTF-8 Spanish-C, finalizamos esta fase de la creación pulsando sobre el botón crear.